Las redes sociales realmente explotaron, no es cierto, sobre todo cuando de pronto habían unos mensajes en el Twitter donde Iker Casillas publicara, supuestamente desde su cuenta en Twitter, que pues esperaba que respetaran su orientación sexual y se confesaba gay. Lo cierto es que el tema no quedó ahí porque Carles Puyol también desde su cuenta en Instagram tenía una especie de respuesta a este mensaje, ¿no? El guardabayas histórico también decía pues ser gay, el histórico líder del Barcelona respondía diciendo que ya era hora de contar lo nuestro. Y de inmediato no faltaron los comentarios y sobre todo las críticas de los usuarios por considerar que estas palabras pues no eran, ¿no? Para estrellas del fútbol pues internacional, ¿no? Bueno, minutos después que ocurrió, Iker Casillas eliminó el mensaje y aseguró que había sido víctima de algún hacker, ¿no? Que había ingresado a su perfil. Cuenta hackeada, por suerte todo en orden, disculpa a mis seguidores y por supuesto más disculpas a la comunidad LGTB, es lo que escribió disculpándose por la publicación. Pero lo cierto es que todo esto generó, ¿no? Y desencadenó en una lluvia de críticas, en una lluvia de bromas, de mal gusto, bromas torpes, ¿no? En la que definitivamente hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar qué pasa, ¿no? ¿Por qué para un futbolista, por qué para el ambiente deportivo, por qué para el fútbol es prácticamente inconcebible hablar de jugadores homosexuales, ¿no? ¿Por qué hay esta burla y este sentido contra la comunidad? Pues lo hablamos con la licenciada Isabel Sánchez, quien es psicóloga y psicoterapeuta, para que nos pueda ayudar a aterrizar este tema y abordar de la homosexualidad en nuestra sociedad, que parece ser todavía un motivo de burla. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por qué todavía para nuestra sociedad le cuesta que una persona quiera decir que es gay, que es homosexual y que lejos de recibir el respeto y la aceptación de todos, terminen en esto, generando un motivo de burla mundial? Sí, lamentablemente, justo antes de esto, hablaban sobre una nota de vida de la salud mundial, de la salud mental, ¿no? Y es que la comunidad LGTBI es una población vulnerable ante los problemas de salud mental. Entonces, las redes, de verdad, que son bastante dañinas, pueden ser bastante dañinas en sus comentarios, ¿no? Y, lamentablemente, todavía estamos en una sociedad machista, conservadora, que ve a la homosexualidad todavía como algo anormal, cuando ya hace varios años que se ha dejado de ver a la homosexualidad como una enfermedad, como se veía antes. Y no se lo perdonan al futbolista, además, porque tenemos como que ese paradigma, ¿no?, esa estigmatización, que el fútbol es de hombres y que es imposible, ¿no?, que un homosexual pueda dedicarse a este deporte cuando no tiene nada que ver, ninguna relación una cosa con la otra. Exacto. Siempre hay maneras de convivir ambas cosas, ¿no? Podemos sentirnos orgullosos de nuestra orientación sexual y, a la vez, sentirnos orgullosos de ser latinos, de tener una profesión, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Ajá. Pero, lamentablemente, como dices, está muy estereotipado la imagen todavía del homosexual, del gay, de la lesbiana, ¿no?, de bisexual. Entonces, es difícil para las personas salir abiertamente a decir su orientación por todas las críticas y burlas que reciben, ¿no? Y es lamentable porque la población más vulnerable ante estas cosas son los adolescentes, que son los que más están en redes sociales, ¿no?, o los jóvenes. Y es una población que nosotros, los que trabajamos en salud mental, vemos y acogemos, ¿no?, e incluso los propios profesionales de salud mental también hay algunos que tienen todavía este sesgo de ver a la homosexualidad como una enfermedad, ¿no?, o que tiene cura. O que tiene cura, ¿no? Bueno, entonces, licenciada Sánchez, vayamos a aterrizar el tema para poder ayudar a aquellas familias, ¿no?, que a veces tampoco no comprenden este mensaje. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo entender y cómo conversar con mi hijo o hija que de repente, pues, me quiere contar esto y no se siente en la confianza suficiente porque somos todavía una familia machista, una familia que no abre sus horizontes y que no lo ve como algo que es normal? Claro. Claro. Primero que a los jóvenes que pasan por esta etapa de descubrimiento. Primero hay un descubrimiento, un reconocimiento, ¿no? Cuando uno está ya reconocido, que pasa a veces desde muy niños a la adolescencia, cuando uno ya se identifica. Claro, cada uno tiene su proceso, ¿no? Exacto. Cada uno tiene su proceso. Cuando ya estás listo, lo más importante es que tú te sientas cómodo siendo quien eres y luego lo puedas comunicar y esa parte de comunicar a veces puede ser difícil porque pensamos que va a salirnos mal. Sin embargo, también tenemos que ver de que para los padres, para los abuelos, para los tíos, es difícil también entender de primera mano esto, ¿no? Porque venimos de esta sociedad que nos ha inculcado esos estereotipos, ¿no? A ser homosexuales de esta forma y nada más, ¿no? Como tener una enfermedad. Sí, y estar asociado, ¿no? Como madre, ¿qué tengo que hacer si es que puedo ayudar a mi hijo o no? Dar confianza es la comunicación, ¿no? El observar también, no cerrar los ojos ante nuestros hijos, ¿no? Porque también como padres nos vamos a dar cuenta, ¿no? Claro. Entonces, si a mi hijo le cuesta explicarme o contármelo, quizás yo como madre acercarme y decirle y abordar el tema. Sí, podemos abordar el tema y también ser cuidadosos, de repente buscar ayuda profesional para que eso se dé de una manera más paulatina, ¿no? Porque de repente el adolescente o el joven no está preparado todavía para salir del clóser, como se dice, ¿no? Como se dice coloquialmente. E incluso mañana es un día que lo han clasificado como el día para salir del clóset, justamente, el 11 de octubre, sí. Bueno, buen motivo. Es un buen motivo. Entonces, justamente para hablar en la previa, ¿no?, de esta situación y de cómo la familia puede ayudar muchísimo. Mire, licenciada Sánchez, yo conozco una familia en la que una mamá sabía perfectamente la orientación sexual de su hijo y pues a él le daba un poco de vergüenza comentarlo, sobre todo porque el papá era muy machista, pero fue la mamá su baluarte, fue la mamá su apoyo constante y la que le cambió la mentalidad no solamente al padre, sino fue la protectora de su hijo ante toda la familia para que siempre tenga respeto. Y con ese respeto familiar, este chico, pues, pudo salir adelante, pudo expresar su orientación sexual y pudo, además, pues, sentirse bien, ¿no?, y no depresivo en una sociedad donde todavía, pues, tiene muchos paradigmas y estereotipos, ¿no? Si el amor es difícil para las personas heterosexuales, digamos, ¿no?, las relaciones, mucho más para las personas que tienen una orientación diferente, ¿no?, porque viven a escondidas, no pueden amar libremente sin recibir este tipo de comentarios, burlas, discriminación, ¿no? Entonces, los consejos para la familia. Primero, a la mamá o al papá no ponerse la venda en los ojos, ¿no?, y aceptar que hijo es hijo. Claro. Y también cambiar sus creencias, ¿no?, buscar información, no quedarnos con los paradigmas que teníamos hace 20, 30 años, ¿no? Que se saquen de la cabeza de eso de que, ah, lo voy a llevar a un tratamiento para que lo cambien, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa así. Exacto, ¿no?, o que está confundido, confundida, que se le va a pasar, que es una etapa. Puede ser, o sea, puede ser en la adolescencia alguna etapa de descubrimiento, de reconocimiento, ¿no? Pero no verlo como una enfermedad, como que, ay, como algo malo, ¿no? Hay que decírselo claramente. Exacto. Aquel joven, ¿no?, que, pues, expresa homosexualidad no quiere decir que está enfermo. La homosexualidad no es una enfermedad. Y usted, el especialista, por favor, dígale usted, porque a mí quizás no me creen, pero a usted sí le van a creer para que quede esa información clara y borrar ese mito, borrar ese error que hay en la cabeza de muchos peruanos. Sí. Desde 1990, la OMS determinó sacar de la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Imagínate. Entonces, ya hace 30 años de eso, ¿no? Tenemos que cambiar esta mentalidad, no caer en personas que te dicen, sí, lo vamos a curar, lo vamos a transformar. Eso. Romper ideas, también religiosas, vamos a decirlo, con respecto a eso, porque el amor es amor, como dicen ellos, ¿no? Así. Y como dicen la sociedad, este, la comunidad. Y es así. El amor no puede ser para ti sí, para mí no, yo no lo vivo y tú sí, ¿no? Ajá. Entonces, como padres, primero no ponernos la venta en los ojos y entender. Luego, ¿qué hago para proteger a mi hijo? ¿Qué hago para que, pues, se sienta tranquilo, incluso con su orientación entre nosotros, entre la familia? Sí. Es un gran apoyo el que el hijo sepa que sus padres o su mamá, en este caso, como lo que comentas, tenga bien entendido esto para evitar que haya comentarios machistas, homofóbicos, dentro de la familia, de las reuniones, ¿no? Porque muchos jóvenes evitan ir a reuniones porque el tío dice algún comentario, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar mucho esto, ¿no? Si hay una persona adulta que pueda sostener y apoyar. ¿Tengo que diferenciarlo con la familia o tengo que guardar reserva? En el tiempo que te sientas preparado o preparada, ¿no? Creo que hay que sopesar qué beneficios tiene salir del clóset, ¿no? Y cómo, qué te va a traer a tu vida también, ¿no? Como digo, primero es el reconocimiento y la aceptación. Si yo me acepto, entonces eso va a hacer que sea más fácil mi proceso, ¿no? Y que pueda traspasar ciertos límites, que pueda mostrar también que la homosexualidad no tiene nada que ver con mi grado de profesionalidad, con mi trabajo, ¿no? Así es. Cómo me desempeño. Con mi desempeño, ¿no? O cómo soy como persona, ¿no? Muy bien. Bueno, licenciada Isabel Sánchez, muchísimas gracias por venir a hablar del tema justo en la previa al día de... ¿Cómo era? El día de salir del clóset, ¿no? Sí. El día de salir del clóset para justamente abordar el tema, ¿no? Para ser más respetuosos, más tolerantes. Mi mamá me decía algo muy claro, ¿no? A nadie le importa qué es lo que uno hace debajo de sus sábanas. Entonces, sí, no le debe importar lo que hace la vecina, lo que hace cualquier otra persona menos un joven o una muchacha, pues que decide tener un amor libre con otra persona de su mismo sexo. A nadie le importa. Eso es cosa de ellos. A lo que nos importa a nosotros como sociedad es respetarlos y ser tolerantes con todos ellos. La educación es lo más importante. Educación. Educación de respeto, ¿no? Que es lo que a veces nos falta. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por venir. Vamos a la pausa comercial, pero usted no...